Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, 17 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. El tiempo ha llegado. Aquí es cuando todo, cuando, cuando todo comienza. Y tú estás listo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Sonido Internacional. Sonido Internacional. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Con el gusto de saludarles a este micrófono, su servidor y amigo, Cornelio Berlín Cruz. Y teniendo de fondo precisamente esta melodía en la voz de Carlos Cuevas, quizás, 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 le damos la bienvenida a esta transmisión en vivo a través de nuestra aplicación de Spreaker. En este sábado, ya es sábado, ya fin de semana, sábado 4 de diciembre, ya sábado 4 de diciembre del 2021, son las 9 de la mañana. Y en donde nos estén escuchando en otras partes del mundo, porque, como su servidor siempre lo ha comentado, gracias a la tecnología nos escuchan a través de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía en todo el mundo. Así es de que, si tú nos estás escuchando, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y en el momento que nos escuches a través de nuestros podcasts, que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Audio, en fin, en My Hair Radio, en muchas aplicaciones más, pues, seas bienvenido a este espacio de energía. Espacio de música y de algunos tips que te estaré dando en relación a que, permíteme comentarte, de que, precisamente, nuestro cuerpo, nosotros, como seres humanos, pues, somos energía. Y la energía es vital, porque la energía, la energía es poder. Y, junto con el oxígeno y el agua, pues, necesitamos energía para sobrevivir y prosperar. Sin importar cuánta energía tengamos ya, siempre podemos utilizar más. Necesitamos grandes cantidades de energía para responder a nuestros turbulentos horarios y enfrentarnos a las exigencias de la vida moderna. Lo triste es que, pues, la mayoría no tenemos suficiente de este valioso recurso, aunque no lo creas. La mayoría de los seres humanos no tenemos suficiente de este valioso recurso, de esta energía. Es una fuerza misteriosa y esquiva que pasa a través de nuestro ser. Sabemos cuándo la tenemos y sabemos cuándo está disminuyendo. Así es de que, pues, espero que estos tips que te voy a estar dando los sábados a esta hora de la mañana y, pues, si no tenemos la oportunidad de transmitir en vivo, ya te lo dejaremos también predispuesto. Y, pues, vuelvo a lo mismo, con el apoyo de la tecnología ahora, pues, aunque no estemos sin cabina, te lo podemos dejar para que tú estés escuchando estos tips. Para que, pues, te den una guía y te ayuden a volver a cargar de energía tu cuerpo físico, a restablecer tu espíritu y a revitalizar tus capacidades mentales. ¿Sí? ¿Cuál es la extensión de este programa? Pues, que recuperes, que recuperes esa ilusión por vivir. Que recuperes tu felicidad, tu plenipú y tu vigor físico. Así es de que, con el fondo de esta melodía, y te la voy a repetir, iniciamos este programa este sábado. Sábado, 4 de diciembre del 2021, cuando en México, en la República Mexicana, son las 9 de la mañana con 3 minutos, damos paso a nuestra primer melodía. Ahora sí te la dejo, ya no la tengo de fondo, sino te la dejo para que tú la disfrutes y la escuches. Esto es la interpretación de Carlos Cuevas. En la plataforma musical de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Dime que tienes corazón, dame una razón, ¿por qué lo piensas tanto? Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, si así, tú sigues la vida, no voy a soportar, ni esperarte tanto. Con ustedes, el piano del sentimiento. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Esta fue la interpretación musical de Carlos Cuevas, quizás, quizás, quizás. En la República Mexicana, a las nueve de la mañana, con siete minutos, nueve con siete. Continuamos en este programa, en la cual te estaré dando, pues, bueno, algunos tips sobre la energía que necesita nuestro cuerpo, que necesitamos como seres humanos, porque como seres humanos somos energía, ¿eh? Por supuesto que sí, así es de que, vete que estoy encontrando por acá algo que yo sé que te va a servir. Tú siempre, seguramente, has escuchado que a veces, cuando uno llega después del trabajo, de todo un día, pues, afortunadamente, feliz de haber trabajado y, sobre todo, de tener un trabajo, ¿verdad? Pues, llega uno cansado, ¿no? Entonces, a veces te dicen, no, pues, mete tus pies en agua tibia o échate un baño de agua fría o agua tibia o métete un, ponte un baño de tina. Y fíjate que sí, te voy a comentar, fíjate, he encontrado por acá algo que dice sobre la terapia de baños. Y dice, un sabroso baño de tina con agua tibia es la mejor forma de impulsar la circulación y equilibrar los flujos de energía. Fíjate que interesante. Un sabroso baño de tina con agua tibia es la mejor forma de impulsar la circulación y equilibrar los flujos de energía. Y luego dice, sírvete un vaso de tu bebida favorita. Cierra la puerta, baja las luces, pon algo de música de fondo, enciende una vela y quizá algo de incienso. Y entra a la tina. Siéntete derretir en una piscina de placer. ¿Cómo ves? Así es de que, te lo vuelvo a repetir, para que lo pongas en práctica. Dice, un sabroso baño de tina con agua tibia es la mejor forma de impulsar la circulación y equilibrar los flujos de energía. Bueno, ¿cómo vas a darte este baño de tina, este delicioso baño de tina con agua tibia? Sírvete un vaso de tu bebida favorita, lo que a ti te guste. Vino, un chocomil, una Coca-Cola, aunque le haga yo publicidad. O simplemente un vaso de agua, ¿no? O sea, lo que a ti más te guste. Sírvete un vaso de tu bebida favorita. Obviamente, cierra la puerta. Baja las luces, o sea, ponte así como romanticón o romanticona, ¿no? Baja las luces. Pon algo de música de fondo. Claro, aquí la música que a ti te agrade. Se recomienda música relax, música tranquila. Pero, pues, si a ti te gusta una rola de Paquita, la del barrio, o una cumbia sabrosona, pues póntela también, ¿no? Dice, y pon algo de música de fondo. Y luego, enciende una vela y quizá algo de incienso. O sea, no se recomienda mucho. Algo vacío, algo muy leve. Y entra a la tina. O sea, ya después de que colocaste todo el ambiente y todo, métete a la tina. Relájate. Y ahora sí, siéntete derretir en una piscina de placer. Ah, ¿cómo ves? Así es de que, que esto se convierta en algo prácticamente regular. Y para que te animes y disfrutes, cuando son las nueve de la mañana con once minutos en la República Mexicana, continuamos en la plataforma, el escenario musical de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, con esta bonita melodía, o como le decimos coloquialmente, con esta bonita y sabrosa rola que lo interpreta la marimba orquesta La Pegajosa. Y esto que se titula Bella. Escúchala nada más. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un mampora y te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia, en la calle sin techo Pensando en por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a volver Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil calle en las garras de ella En este espacio que tenemos de música y también de darte estos tips De que acuérdate que el ser humano es energía y la energía es poder Sobre todo para que vuelva a ponerse al cien los deseos, la ilusión de vivir, de disfrutar todos los días Como tu servidor lo comenta prácticamente diariamente Hay que disfrutar cada segundo de la vida todos los días ¿Por qué? Hay que disfrutar cada segundo del existir de este sábado 4 de diciembre Porque el ayer, el ayer jamás regresa El ayer ya fue, el ayer jamás regresa Y el mañana, el mañana indiscutiblemente que no sabemos si lo vamos a vivir, si lo vamos a disfrutar Allí es de que es mejor disfrutar cada segundo de este día, de este 4 de diciembre Y así todos los días, mientras el gran arquitecto del universo nos lo permita Pues disfrutarlo cada segundo, todos los días Y precisamente por ello, en este programa que te acompañamos con buena música Y estos tips que te estoy dando Porque es muy importante saber, como te decía yo, de que nuestro cuerpo es energía Y fíjate que, permíteme comentarte que estoy encontrando por acá que dice que A lo mejor tú ya lo sabías y si no lo sabes, pues nos volvemos, nos enteramos Y si ya lo habíamos olvidado, pues lo volvemos a recordar Dice, el peso de tu cerebro contiene más de un 70% de agua Júrate, el peso de tu cerebro, o sea, el peso de nuestro cerebro, ¿no? El peso de nuestro cerebro contiene más de un 70% de agua Si esta proporción baja más allá de cierto punto Te sientes cansado y con dolor de cabeza Aquí viene el tip Y que voy a comenzar a hacerlo, ¿eh? Porque regularmente tu servidor prácticamente no lo hace Bebe ocho vasos de agua diariamente Y más si eres una persona activa o incluso si hace calor El café, el té negro y los refrescos no cuentan Son diuréticos y obligan a los riñones a sacar el precioso líquido de tu cuerpo Figúrate, figúrense más bien, ¿no? Ah, caray, con razón, a veces me siento muy cansado, hombre Y luego a veces con una flojera Espero no pegarles esta intensa actividad que traigo esta mañana de este martes 4 de diciembre Lo vuelvo a repetir, es importantísimo El peso de tu cerebro contiene más de un 70% de agua Si esta proporción baja más allá de cierto punto Te sientes cansado y con dolor de cabeza Así es de que para que no tengas estos síntomas o no sufras de esto Bebe ocho vasos de agua diariamente Y más si eres una persona activa O sea, si andas en friega loca desde temprano De arriba para abajo Y peor, si hace calor Que afortunadamente, bueno En este diciembre se siente Sí, calorcito por ahí después del mediodía Pero regularmente frío Pero de todos modos, ¿eh? Y esto es importantísimo Y vaya que me Ahora sí que me fue directo el trancaso a mí, ¿no? Dice El café Porque yo soy cafetero de corazón, ¿no? El té negro Y los refrescos Madre Sí, aquí me dieron duro No cuentan ¿Sí? O sea, no cuentan en este tipo Son diuréticos Y obligan a los riñones a sacar el precioso líquido de tu cuerpo Así es de que si nos tomamos cinco vasos de agua Y luego nos echamos una coquita O una fantita O una Pepsi O en fin Ya les estoy haciendo comercial a todos los refrescos Pues ya Como decimos coloquialmente Ya valió, ¿no? Porque pues ya se fue Porque van a obligar a los riñones a sacar el agua Así es de que Bebe ocho vasos de agua diariamente Porque si Tu cerebro Nuestro cerebro Que contiene más de un 70% de agua Si esta proporción baja Más allá de cierto punto Nos vamos a sentir cansados Y Con dolor De cabeza Caray Bueno Vamos a seguir escuchando más música En nuestra plataforma musical Desde nuestro escenario De Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Y esto es Y la Ciudadanía A veces se me Lengua la traba Pero este Me corrijo Así es de que Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Te presenta en su escenario musical A Los Askis Y esto que se titula Caray Maldito Maldito visión Estos son los Askis En Radio Superación Música Sin inspiraciones viajo por la vida Salgo muy temprano a borgo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste Solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta que es lo que me pasa Como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueven la cabeza Saben que sin ti estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo Me siento muy triste, quisiera morir Todos mis amigos intentan animarme Saben que te extraño, estoy muriendo de dolor Maldito vicio, te anicó de mí Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Maldito vicio, te anicó de mí Maldito vicio, te anicó de mí Maldito vicio, te anicó de mí Solo me he quedado por mi tonto orgullo Solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía Que tarde o temprano acabaría mal Yo no sé si pueda despertar un día Sano ya, sano ya en mi juicio, yo voy a luchar Por salir del hoyo, a ti te lo dedico A ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldito vicio, te anicó de mí Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Maldito vicio, te anicó de mí Estás escuchando Radio Superación Médicos de los grupos vulnerables y la psiquiatría Con la música que te lleva al pasado A tu sentido y sensibilidad a la auditiva Hola, soy Zeida Pedroso, periodista de Radio Nacional de Argentina Y cuando quiero ahondar más en las noticias de nuestro continente Uno de los medios que elijo es Radio Superación de SMC Noticias México Los elijo por el modo en que abordan las noticias Por el nivel de sus comunicadores y el compromiso y rigurosidad con la que informan Desde Buenos Aires, les agradezco por su trabajo y los felicito por ser la voz de los grupos vulnerables y de toda la ciudadanía Radio Superación 9 de la mañana con 25 minutos, 9 con 25 Aquí continuamos con ustedes en este programa En la cual, pues bueno, me estoy tomando el atrevimiento de darle algunos tips Para que esa ilusión por vivir no decaiga todos los días Es muy importante Fíjate que es importante porque Como lo dice esta frase Cree en ti mismo Y confía en que puedes lograr todo lo que te propongas hacer Pero que es lo esencial Creer en uno mismo Por eso es, cree en ti mismo Y confía en que puedes lograr todo lo que te propongas hacer 9 con 26 en la República Mexicana Un saludo a todos quienes nos están escuchando Gracias a la tecnología en todo el mundo Voy a enviarle un saludo muy, muy especial A una hermosísimamente bella mujer Talentosa, inteligente, capaz, luchadora En fin Y que además, actualmente, está ejerciendo un cargo muy importante en su comunidad Allá, si no mal recuerdo, en Teoposco Un saludo a Susi Así como me tomo el atrevimiento de llamarle Por el cariño, la confianza que me ha brindado Al darme la deferencia de su amistad Así es que hasta Teoposco A Susi Que seguramente ahorita está haciendo un espacio Y nos está escuchando Un saludo muy cordial Yo sé que sus actividades como presidenta municipal Son diariamente intensos desde muy temprano Así es de que además, esos éxitos que está logrando Son gracias a su capacidad A su talento Y sobre todo a ese empoderamiento de mujer que tiene Así es que un saludo a Susi A donde en este momento te encuentres Y si nos estás escuchando Gracias a quienes nos están haciendo llegar sus mensajes Vía WhatsApp Por supuesto, muchísimas gracias Este es algo, un granito de arena De lo que podemos aportar como medio de comunicación Y su servidor, Cornelio Merlín Cruz Aquí en este micrófono Pues bueno, quiere colaborar un poquito Me piden que les recuerde Cómo está el asunto de lo de la terapia Perdón, no les digo que a veces se lengua la traba Pues esta terapia de baños Les decía yo que es muy interesante Porque acordémonos y nunca olvidemos Que nuestro cuerpo es energía Entonces dice que Un sabroso baño de tina con agua tibia Es la mejor forma de impulsar la circulación Y equilibrar los flujos de energía Y cómo lo vas a lograr Porque no nada más es llegar a la casa Y pues sí, ya lleno mi tina de agua tibia Y pues ya me meto Y a lo mejor me pongo Como hombre a lo mejor me pongo a fumar un cigarro O como mujercita me pongo allí Con el celular a ver Alguna novela No, 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 no Tenemos que tener la manera Y haga la redundancia El que tenemos que tener De cómo hacerlo para que en realidad funcione Entonces este sabroso baño de tina con agua tibia Que nos va a ayudar a impulsar la circulación Y equilibrar sobre todo los flujos de energía Pues bueno, cómo lo debemos hacer Ahí va de nuevo Sírvete un vaso de tu bebida favorita La que más te guste Si es un vaso de agua simple Adelante Cierra la puerta Obviamente, ¿no? O sea que de repente estés ahí Y alguien llega Y si estás ahí en la casa En la familia Pues de repente que los hijos O que a lo mejor Si eres mujer el marido O si eres hombre que la esposa No, no, no Cierra la puerta ¿Sí? Baja las luces O sea, ponte así como romanticona O romanticón Pues baja las luces Pon algo de música de fondo Se recomienda música relajante Música así tranquila Pues no No nos vayamos a poner ahí Una cumbia O un reggaetón O a Paquita la del barrio ¿No? No, no, no Una musiquita ahí Acorde ¿No? Luego vamos a encender una vela Y ponerle quizá un poquito de incienso ¿No? Y entonces vamos a entrar a la tina Si llevamos a cabo estos pasos Vuelvo a repetir Sírvete un vaso de tu bebida favorita Cierra la puerta Baja las luces Pon algo de música de fondo Enciende una vela Y quizá algo de incienso Y entra a la tina Ya que estés acomodado O acomodada Relajado Relajada Entonces sí Siéntete derretir En una piscina de placer ¿Eh? Siéntete derretir En una piscina de placer Ahí está ¿Te parece correcto? Y al ratito te repito el otro tip Que acabo de decir ¿No? Así es de que Hay de placeres a placeres Este placeres Ojo ¿Eh? Bueno más bien oídos Este tip es para Impulsar la circulación Equilibrar los flujos de energía Porque hay otro tip De estar en la tina Con agua tibia Para derretirse De otro placer Pero ese es Punto y aparte ¿De acuerdo? 9 de la mañana con 31 minutos 9 con 31 En el escenario musical De Radio Superación Medio y Voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Estoy buscando por acá Estoy buscando por acá una rolita Una melodía así Sabrosona Para que te Animes O más bien para que Disfrutes de nuestra música ¿No? Cuando son las 9 de la mañana Con 32 minutos De este 4 de diciembre Del 2021 Y a ti que nos estás escuchando En todo el mundo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Esto es En la voz de Valeria Me basta A través De Radio Superación Medio y Voz De los grupos vulnerables Y más vida Y más vida de mí ¿Sabes lo que dicen por ahí? ¿Sabes lo que dicen por ahí? Hombrero y señor Donde ha caído Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón Que yo lo acepto Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie ha chacarido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobrero y señor Ya ves Ya ves Lo que he pedido Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie ha chacarido Que a mí no me importa Que a mí no me importa Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Que te llena Accesibilidad Y sensibilidad 9 de la mañana con 35 minutos 9 con 35 De este sábado 4 de diciembre De el 2021 Ya prácticamente nos estamos despidiendo De este programa Te acabé de presentar En el escenario musical De Radio Superación Esta rolita Esta melodía Sensacional De me basta En la voz de Valeria Pero en el ritmo Bossa nova Verdad que está Sensacional Este tipo de melodías Este tipo de Interpretaciones De música Es buena Así para Ese baño de tina Que te he comentado Así Relaxa Brozona Para sentir ese placer ¿No? De relajarse Así es de que Si podemos al ratito Se las repito Pero pues bueno Ya estamos terminando Y antes de cerrar Nuestro programa Indiscutiblemente Antes de cerrar Nuestro programa Les voy a recordar Me piden El asunto De lo de El agua Que es tan importante El agua Es uno de los Cuatro elementos vitales De este De nuestra vida En este mundo Y por supuesto De los cuatro elementos vitales En el mundo Entonces Dice que Me llegan algunos mensajes Dice que Que tan interesante Es que a veces Uno no sabe Lo que Este Lo que el cuerpo ¿No? Lo que es la maravilla De nuestro cuerpo Que como seres humanos A veces no sabemos Lo que cargamos ¿No? Es si es en serio ¿No? Entonces Les vuelvo a repetir El peso De tu cerebro Contiene Más de un 70% De agua Si esta proporción Baja Más allá De cierto punto No nos refiere El punto Nada más Digo Con un 10% Yo creo ¿No? O un 5% Ya más que suficiente Dice Si esta proporción Baja más allá De cierto punto Te sientes cansado Y con dolor De cabeza Así es de que ¿Qué tenemos que hacer Para evitar esto? Beber Ocho vasos De agua Diariamente Y más Si eres Una persona Activa O sea Si tienes Todo el día Estás en friega loca ¿No? Más ahora Con la cuestión De la pandemia Que anda uno De arriba Para abajo ¿No? Y sobre todo Cuando hace calor Y esto Si es lo que No se debe De hacer Repito No se debe De hacer ¿Ya entendiste Merlín? El café El té negro Y los refrescos No cuentan Son diuréticos Y obligan A los riñones A sacar El precioso líquido De tu cuerpo Así es de que Si nos acabamos De tomar Unos 5 O 6 vasitos Y de repente Nos metemos Una deliciosa Coquita Pues Como decimos Coloquialmente Ya valió ¿No? Entonces Indiscutiblemente Que debemos De tomar Muy en cuenta Esta situación Son diuréticos ¿De acuerdo? ¿No? Y cierro Con esto Me voy a despedir Con esta Con esta Bonita Melodía De Carla Morrison En la Interpretación De Carla Morrison Este texto Que se titula Un beso Dedicada En especial A todas Ustedes Hermosísimamente Bellas Mujeres ¿No? Ahí para Susi Ahí va Esa rola ¿No? Pero antes La alegría Y el contento Son fantásticos Para aumentar La belleza Y son famosos Como métodos Para preservar La apariencia Joven ¿Eh? Nada Nada de que Me voy a hacer Una lipo O que me voy A arreglar El rostro O que me voy A bajar Si ya se me ve Ahí Que me veo Muy cachetón No 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 Hay que aceptarnos Como somos Y como estamos ¿No? ¿Sí? Así es de que ¿Cuál es Lo mejor Para Preservar Esa apariencia Joven? A ver ¿Cuál es lo mejor? Pues algo muy sencillo Estar alegres Todos los días Hombre ¿Sí? Como decimos Coloquialmente También Al mal paso Darle buena cara ¿No? Al mal momento Darle buena cara Así es de que Me despido Con esto La alegría Y el contento Son fantásticos Para aumentar La belleza Y son famosos Como métodos Para preservar La apariencia Joven Su servidor Y amigo Cornelio Merlín Cruz Le da las gracias Por haberme acompañado En este programa De A través de nuestra aplicación De Expliquer Estudio De Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Cuando son las nueve de la mañana Con cuarenta minutos Desde cuatro de diciembre Del dos mil veintiuno Les digo Gracias Muchas gracias Por el favor De su preferencia Para con Radio Superación En nuestras transmisiones Que hacemos en vivo A través de Spreaker Estudio Y por supuesto Que las puedes escuchar Porque las volvemos A programar Como queda el podcast Las volvemos a programar En nuestra transmisión Normal diaria Que hacemos De las siete de la mañana A las once de la noche Por nuestro servidor Ubicado en Nueva York A través de la Alianza Internacional de Radio Hay un saludo A mi querido y gran amigo Memo Cárdenas El propietario El gerente general De esta internacional Empresa de radios Online De la Alianza Internacional de Radio Allá Memo Cárdenas Gracias por tu apoyo Mi querido Memo Ahí puede usted Escuchar nuevamente Todos los programas Que se realizan Y se transmiten en vivo A través de Spreaker Estudio Así es de que Muchas gracias nuevamente Nueve con cuarenta y uno Nos escuchamos Nos escuchamos El próximo sábado En otro programa más De estos tips De La energía Es poder Por supuesto Nunca pierdas La ilusión por vivir Vámonos Hasta La próxima Cerramos En el escenario musical Con Carla Morrison Y esta es esta Interpretación Sensacional Un beso Nos vemos Estamos En Radio Superación Medio y voz De los grupos Vierables Y la ciudadanía Eres la ilusión Que yo persigo Eres bueno Y maldito Yo quiero Tocarte Y poder Seguirte Por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie Me prohíba Tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Eres la infusión Que necesito Eres muy calientito Yo quiero acercarme Y poder Contagiarme De tu ser Vámonos lejos Vámonos lejos Vámonos lejos Te voy a secuestrar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Vámonos lejos Vámonos lejos Vámonos lejos Vámonos lejos Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Transmite Desde la capital Del estado de Oaxaca En el sur De la república Mexicana Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y bueno dice La frase coloquial Que el que mucho Se despide Pocas ganas Tiene de irse ¿No? Les agradezco infinitamente Los mensajes Que me han hecho llegar A través de nuestra Aplicación de Whatsapp Y sobre todo Un mensaje En audio Que me hizo llegar Mi preciosísima Y hermosamente Bella Susi Desde allá Desde Santa María Teoposco Ya tendré la oportunidad De Volverla a entrevistar Para dar a conocer Todos estos Extraordinarios logros Que ha Tenido Y que a través A pesar de todos Los pesares De Ya sabe usted Lo clásico De que Pues por qué es mujer Y por qué tiene que gobernar Un municipio Y hacer usted ¿No? El famoso Machismo mexicano Tuvo muchos problemas Al inicio Pero Logró estabilizar todo Y ahora Santa María Teoposco Como dice Canta otras racheras ¿No? Así es que Yo tendré la oportunidad De De Entrevistarla Y le mando Un abrazo Grande Y Aquí un mensaje Que me En otro mensaje Me llegó Me dicen Merlín Si ya Nada más son 15 minutos Para la hora Hombre ¿Por qué no te avientas Toda la hora? Está interesante Muchas, muchas gracias Muchas gracias Y es que mire Este programa Que Tuve el atrevimiento De iniciar hoy De Cree en ti mismo Porque la energía Es poder Les agradezco ¿Sí? Acompañado de unas rolitas Así como la que acaban De escuchar ¿No? ¿Por qué Me dio El por qué Hacer este programa? Porque Con la situación De la pandemia Que estamos viviendo Ya prácticamente Un poquito más De dos años Pues la gran mayoría De nosotros Estamos bajo Bajo una angustia Bajo una crisis personal En todos los aspectos Y entonces me dije Si estamos bajo La angustia De una crisis personal Y sobre todo De una crisis personal De energía Pues por qué No enviar unos tips Unos tips Acerca de la energía Acerca de De esto Que es importante Que es nuestro cuerpo Cuando su cuerpo Es energía Y la intención Perdón La intención De este programa Es que recuperemos La ilusión por vivir Recuperemos la felicidad La plenitud Y sobre todo El vigor físico ¿No? Así es de que Por eso les di hoy Esta terapia Del baño En agua tibia En la tina Así Echado Este San Rosón Lo de Lo que requerimos De tomar agua Para nuestro cerebro ¿No? ¿Sí? Así es de que Pues ahora sí Cierro con esto Voy a cerrar Con estas rolitas Porque fíjense Que estoy encontrando Acá donde nos dice Distribuye pequeños momentos De diversión En tus actividades cotidianas ¿Sí? O sea A veces estamos metidos Tan metidos En el trabajo De que Ni cuenta nos damos Cómo pasan las horas Y al final Pues ¿Qué es lo que terminamos? Pues terminamos cansados Sin ganas de hacer nada ¿No? ¿Y qué hicimos En esas más de ocho horas A veces En la oficina O en el propio negocio O en fin ¿No? En donde estemos desarrollando Pues nos olvidamos De muchas cosas Y a veces Ni siquiera Nos paramos ¿No? Para No sé Aunque sea para estirarnos Entonces es muy importante Entonces dice Distribuye pequeños momentos De diversión En tus actividades cotidianas Y digo Si Tenemos la oportunidad De estar cerca De una alberca O tenemos alberca en casa Digo Raro ¿No? Pero bueno A veces hay esa oportunidad Dice Échate un clavado Ve a nadar Al deportivo cercano A la piscina De un patio trasero A un lago O al mar Te sentirás poderoso Con garbo Y más ágil Con esta actividad Fresca Y revitalizante ¿Eh? ¿Está ahorita no? Y luego Esto Que es En realidad Que lo debemos De practicar Diario Lo debemos De practicar Diario Dice Y ya lo comentaba Fígúrese Si te sientes Atado al escritorio Todo el día Trata de levantarte Y caminar un poco Durante unos minutos Cada hora Sube por las escaleras Que están al otro lado Del edificio Usa la copiadora De otra oficina O el baño De otro piso O sea La cuestión es Pararse Caminar Ir a Estirarse Como les decía yo ¿No? Pero además Cierro con esto Ahora si cierro con esto Dice Fíjense ¿Qué tan importante es esto? Abrázate Piensa en lo que te hace Sentir atractivo Fuerte Fuerte Inteligente O lleno de energía Haz una lista Y recítatela Cuando necesites Un impulso Estoy hablando De un De este tipo De abrazos Aparte de que Te puedes abrazar Uno mismo se puede abrazar Uno mismo se puede abrazar Pero este es El abrazo Más importante Piensa en lo que te hace Sentir Atractivo Atractiva Fuerte Inteligente O lleno De energía Haz una lista Y recítatela Cuando necesites Un impulso A veces Muchas veces Decimos Y lo Y lo comentamos ¿No? ¿Qué tan gratificante Es El clásico Que decimos La palmadita En el hombro ¿No? No saben Cómo nos hace Impulsar O simplemente Cuando Llegamos a casa O O algún lugar Y nos dicen ¿Cómo te fue? O ¿Cómo te está yendo? O el ese de ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo apoyarte? No saben Cómo ayuda ¿No? Es esto El abrázate El abrazarse A uno mismo Así es de que Hay que hacer Una listita Y todos los días Al levantarse Leerla Impulsarse A uno mismo Por eso es que Su servidor y amigo Coronelio Merlín Cruz Se tomó el atrevimiento De crear este programa Y que se lo estaremos Llevando todos los sábados Y ya en unos mensajes Me dicen ¿Por qué todos los sábados? Si nada más los sábados Nada más necesita uno Impulsarse ¿No? Porque es fin de semana Y otro mensaje dice O para quitarme La cruda del viernes No, 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 no Me piden que Si se puede Diario Voy a hacer Dependiendo de cómo Está la cuestión De agenda de trabajo Porque ya usted Que regularmente A veces estoy De arriba para abajo Como decimos Viajando Yendo Viniendo Pero si puedo Lo hago diario Si no Pues bueno Ahí la tecnología Me da la oportunidad De dejarlo grabado Y se los presento Con mucho gusto Este es el programa El inicio del programa Este 4 de diciembre Del 2021 Iniciamos este programa De Cree en ti mismo La energía Es poder Así es de que Gracias 9 de la mañana Con 53 Ahora sí Ya completé la hora Ya cumplí Esos mensajitos Que me hicieron llegar Susi Muchísimas gracias Por ese mensaje En audio Muchas Muchas gracias Vámonos Esto es ¿Se acuerdan ustedes? Este sí es Porque Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Tiene ese espacio De Con la música Que te lleva Al pasado ¿Sí? Regularmente te presentamos En el espacio musical De nuestro servidor En Nueva York De la Alianza Internacional De Radio Música retro ¿No? De los 60's A los 90's Así es de que ¿Se acuerdan ustedes De Roberto Jordán? ¿Verdad? Por ahí de los 60's ¿70's? No hombre Así es de que Voy a cerrar Con Roberto Jordán Y luego Cierro con una Rolita así También sabrosona Con los chapis Esto es En el escenario musical De Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Cerrando Este primer programa De Cree en ti mismo La energía Es poder Cerramos con Roberto Jordán No se ha dado cuenta Y Los chapis Con corazón Andino Gracias por su preferencia Hasta La próxima Estás escuchando Radio Superación Medios de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Con la música Que te lleva al pasado Que te lleva al pasado A tu sentido Y sensibilidad De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado Por temor Tengo miedo Que ella me rechace O que diga Que ella tiene Otro amor No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado Que en mis pensamientos Ella siempre ha estado Es así De esa chica Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado Por temor Tengo miedo Tengo miedo Que ella me rechace O que diga Que ella tiene Otro amor No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le gusta Que le amo Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado De mis pensamientos Que ella siempre ha estado De esa chica Yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo De esa chica Yo estoy enamorado Radio Superación Música Solo con creer el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón serrano Todo el amor donde se ha ido Se ha perdido Corazón andino Corazón andino Corazón serrano Tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Corazón andino Corazón andino Gracias por ver el video. 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 Radio Superación. Soy Verónica Llanovic, periodista de Aptan y AM750. Y desde Argentina, Buenos Aires, quería saludar a los queridos colegas mexicanos de Radio Superación. Una de las emisoras digitales internacionales más comprometida con la verdad y la ética en la información y que tanta llegada está teniendo en nuestro país. Sinceramente les hago llegar mis más grandes felicitaciones por tantos años de un gran trabajo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, 17 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, emisora digital fundada en el 2004 por editorial corporativo de medios de comunicación. Se escucha digitalmente aquí en Honduras, Radio Superación. Escúchanos diariamente de 7 de la mañana a 11 de la noche por nuestro sitio web www.radiosuperacioncmc.com.mx o descarga nuestra app para acompañarte en tu dispositivo móvil, Celeste Andino. Y en cuestión de minutos te invita desde Honduras a escuchar Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía.